... Amigo ejecutivo, ¿cuántas veces ha intentado aprender inglés? Con el método Losanov del superaprendizaje de Sullivan, usted hablará inglés en dos meses porque se aprende en estado alfa, que es un estado psicológico especial. En Bulgaria, por ejemplo, un grupo de profesionales aprendió mil palabras en un día, que es hasta 50 veces más rápido de lo normal. Los profesores son entrenados con técnicas de las casas matrices del exterior y usted es trabajado según su nivel de conocimientos. Las clases son en las oficinas de Zuloven, en las del cliente o en el interior del país. Recuerde, dos meses bastan para hablar inglés. Llame a Zuloven en Caracas, 951-0784, 951-5698 o en Puerto Ordaz, 086-22-8750. Nosotros continuamos en esta oportunidad con el doctor David Morales Bello, presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado. O sea, no hubo un lapsus anteriormente con precedencia en la presentación, habíamos dicho de diputado, no, presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado. También miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara del Senado, dirigente nacional del Partido Acción Democrática. Y la verdad, doctor, bienvenido como siempre. Gracias, Carlos. Que nos gustaría iniciar esta conversación un poco tocando el tema político vinculado con todas estas acusaciones que han surgido por el caso Recadi y también acusaciones que se han lanzado en contra del sistema judicial venezolano. Bien. Antes que todo, una nota humana. La ratificación de mis frases de felicitaciones para Dameli Díaz, para su esposo Armando Chelli, por el hijito que acaba de nacerles. Así es. Me complace muchísimo que Dameli esté contenta. Estamos todos contentos. Efectivamente, Carlos, forma parte de esta ola efervescente de opiniones que van y vienen en la actualidad venezolana. Esta crítica acerva muchas veces contra el funcionamiento del Poder Judicial. Y por supuesto, como la investigación del caso Recadi se ha combinado entre una investigación a nivel parlamentario y el proceso que cursa por ante los tribunales de justicia, pues se explica que esto forme parte de una fuente provisoria de especulaciones que en el campo de la política sirven para alimentar unas cuantas posiciones, casi nunca sinceras. Cuando cualquier asunto de naturaleza judicial o parlamentaria cae en ese terreno de la especulación, hay que recibir las cosas a beneficio de inventario. Porque cada cual aprovecha para presentar la situación de acuerdo con sus íntimos, posiblemente inconfesables intereses. Y entonces, las personas ajenas o en la periferia del asunto son inducidas por estas opiniones interesadas y terminan por hacerse eco de cosas que realmente no se compadecen con la verdad. Posiblemente respondan a medias verdades, pero al no ser auténticas, llevan una buena parte de sobrecarga y como la sobrecarga es lo que generalmente impresiona porque es extravagante, generalmente las personas, sin darse cuenta, hacen el papel de tontos útiles apoyando las extravagancias que algunos ponen a circular para servir sus propios intereses. En este caso, por ejemplo, ubiquemos una situación concreta. Las denuncias del diputado Osvaldo Álvarez Paz del Partido Social Cristiano Copey podrían enfilar dentro de esta descripción que realiza el doctor Morales Bello. Yo no quiero hablar de casos en particular. No tengo interés alguno en mezclarme también en ese toma y dame. Claro. Porque estoy pretendiendo opinar desde una posición aséptica. Pero la circunstancia de que el directorio nacional de Copey hubiese concluido negándole todo respaldo, toda solidaridad a los planteamientos del doctor Osvaldo Álvarez Paz nos demuestran que ahí está de por medio el choque de intereses políticos partidistas que se personifica por una parte en Osvaldo Álvarez Paz y por otra parte en quienes solidarizados con Eduardo Fernández se sienten en el deber y con el derecho de colocarse en posición antagónica a cuanto diga y haga Osvaldo Álvarez Paz. Entonces uno se pregunta, ¿esto forma parte de la dicotomía copeyana o realmente está planteado en términos de absoluta sinceridad e independencia de ese pleito? Algunos se insinúan inclusive... Como yo no soy copeyano, no estoy en conocimiento y en posición de poder decir qué es la verdad. Pero sinceramente yo quiero evitar, en mi caso particular, incurrir en lo que estoy viendo como aspecto negativo de este asunto. Es imposible pretender que la opinión no se interese por un asunto de dimensiones notorias. Pero insisto en que el error está en querer inducir opinión, no tratando de hacer prevalecer la verdad prioritaria, sino poniendo a flotar verdades o medias verdades colaterales que armen una cortina de humo y sirvan para que la verdad prioritaria se mantenga mediatizada. Ahora, se están lanzando, por ejemplo, acusaciones al voleo, apreciaciones como las del doctor Nicomedes Zuluaga, donde establece, digamos, dos vertientes dentro de Acción Democrática, corruptos y no corruptos. Las acusaciones también que se han lanzado en contra del juez Luis Guillermo Larriva, la representación judicial, han sido muy severas, muy duras. Sí, porque ha habido interés, repito, en plantear las cosas en un terreno diferente. Eso es como si yo te digo, este vaso de jugo que me han servido no me hace bien porque me produce acidez. Entonces tú me respondes. Ya pone bravo a Torrella, sí. No, no, si Torrella derramó el jugo y está perdiendo todos los puntos. Pero, en vez de tú responderme que ese jugo que me sirvieron allí no me produce a mí acidez y decirme las razones por las cuales el jugo no me va a producir acidez, entonces me planteas la discusión justamente sobre si Torrella sirvió bien o no el jugo. Y no te refieres en nada para el jugo. Sobre si el vaso en el cual está el jugo es un vaso cristalino o no lo es, o si el vaso está sucio, pero sigues omitiendo la mención al jugo mismo. Entonces, esto con Acción Democrática. Bueno, el CEN de Acción Democrática respondió a unos términos muy objetivos. A nadie se le puede ocurrir pensar que el CEN de Acción Democrática pudiese en un momento dado acordarse para orientar una acción contra el doctor Nicómez de Zuluaga que es un conocido amigo de Acción Democrática. Un compañero de CEN dijo una frase muy espontánea, muy sincera, cuando expresó si Acción Democrática hubiese tenido alguna oportunidad de mediar en este asunto, que no la ha tenido, no la tiene y no la va a ejercer, hubiese hecho algo a favor en el Comercio de Zuluaga. No era perfectamente entendible, explicable que lo hubiera podido hacer porque se trata de una persona amiga y suficientemente considerada. No hubo la menor intervención, no tenía por qué haberla. Aparte de que esta es una situación que no ha caído de sorpresa por cuanto se vino conociendo desde la legislatura anterior el informe elaborado por la Comisión de Economía del Senado y allí pues se estuvo trabajando sobre el asunto. Demos pues que en Acción Democrática la situación era suficientemente conocida, pero no se tenía la menor noticia de que eso pudiese desembocar en un auto de tensión contra una persona de toda nuestra consideración, de todo nuestro respeto, de todo nuestro afecto. Pero, ¿en razón de qué se hizo el planteamiento? Posiblemente, yo quiero poner a un lado al propio Nico Zuluaga porque está afectado por la situación y no podemos pretenderle que él se comporte en una forma desprendida, objetiva. Pero, por parte de otras personas, ha habido interés en mover el eje central del problema hacia donde interesa. Un pleito con Acción Democrática. Un pleito en Acción Democrática. Pero un cuestionamiento también muy serio y muy severo hacia el sistema judicial, hacia las decisiones del juez Luis Guillermo Herrera, hacia el comportamiento individual del juez. De eso no hay duda porque si fuese cierto que ese auto de tensión fue el producto de una conspiración que gente de Acción Democrática fraguó con la finalidad de tomar a Nico Zuluaga como llivo expediatorio de una situación que le interesaba hacer cambiar o por lo menos trastrocar en sus términos, eso dejaría muy mal parado no solo Acción Democrática sino también el funcionamiento del Poder Judicial y en este caso concreto pues del tribunal a cargo del juez de la Riva. Pero es que esa es una especie absolutamente fantasiosa. No es verdad. Absolutamente incierto. Y por supuesto cuando se utiliza el argumento y se obliga a Acción Democrática a decir estas cosas porque no ha habido alternativa posible, se admitía que era verdad o se ponían las cosas en su lugar y hubo que hacerlo lamentándolo muchísimo. Creo que a nadie en Acción Democrática le ha caído bien tener que haber expresado este mentis en los términos como se hizo pero fue un estado de necesidad. Claro. Nosotros vamos a cumplir compromisos comerciales. Me gustaría al retorno conversar un poquito sobre los ascensos militares. Usted es miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara del Senado y entonces este tema está debatiéndose con alguna intensidad en la opinión pública nacional. Yo quisiera hablarles ahora de Hotline de Ericsson. Cuando vamos a elegir o vamos a comprar un teléfono móvil celular se nos presenta la siguiente disyuntiva. O adquirimos o elegimos tamaño y portabilidad o sencillamente potencia y eficiencia. Nosotros escogemos definitivamente potencia y eficiencia que sólo la ofrece Hotline de Ericsson. La gente de Hotline de Ericsson no pretende venderle a usted un teléfono móvil celular pero sí pretende asesorarle sobre cuáles deben ser sus prioridades en materia de comunicación telefónica. Por eso consulte a los expertos de Hotline de Ericsson. Otros compromisos comerciales y enseguida regresaremos. Haga contacto. Su cuenta contacto de casa propia es la mejor cuenta. Los cheques son bien recibidos en todo el país porque se conforman fácilmente a través de Sistel. Abra ya su cuenta contacto en casa propia. Tu entidad de ahorro y préstamo. Amigos de Venezuela aquí está su rubia quiero recordarles que mi show de televisión Energía Charitín se pasa ahora todos los jueves a las 8 de la noche por el primer canal Radio Caracas Televisión la televisión de Venezuela. La tarjeta American Express lleva impresa una simple palabra cuyo significado la distingue de cualquier otra tarjeta miembro. Será como una segunda luna de miel. Cortense bien oyeron. Y en American Express nuestros miembros tienen derecho a todo un mundo de privilegios. ¡Mamá, mami! Bueno, papá deseame buena suerte en la universidad. Por supuesto y esta tarjeta para tu tranquilidad y la mía. Gracias, papá. Ser miembro de American Express tiene sus privilegios. Otro servicio exclusivo del banco consolidado en todo el país. ¿Conoce usted el verdadero cochinillo al calor lento el cabrito de coro a las cuevas o por qué no un pavo a la lava del teide? No los conoce, entonces venga a las cuevas del Guanche, la mejor cueva de toda la ciudad. Su excelente barra ejecutiva, su atención de primera y su música de ambiente en vivo hacen de las cuevas del Guanche el sitio ideal. Las cuevas del Guanche, calle Madrid, Las Mercedes. Imbatible, sorpresivo, demostrando que la verdadera calidad musical nos pertenece, llega un nuevo especial este miércoles, de Gala. El primer espectáculo de la televisión venezolana continúa acaparando la sintonía absoluta, porque esta semana tenemos al ídolo de la canción actual, Franco De Vita, Lo Mejor del Folclor con Alfredo Serpa, El Ritmo de las Vibraciones, Radio Clip, con su éxito Mírame de Nuevo, Una Nueva Estrella de Gala, Bordel, La Voz de Mayra Martí, en una inolvidable producción junto al ballet de RCTV, Leo Díaz, El Ahejado de Wilfrido, y la animación de siempre con Judith y Gustavo hacen de este miércoles un día de verdadera gala, a partir de las 7 de la noche y por El Primer Canal. Carlos Alfredo enfrenta un destino incierto que podría dejarlo inválido el resto de su vida. Abigail muere de amor por la desgracia de su amado. María Begoña y Álvaro se retuercen de los celos por un amor que no han podido truncar. Abigail, la novela de mayor éxito de la década. El 80% del pueblo venezolano sigue su trama de lunes a sábado a la una. Siempre aquí en su RCTV, El Primer Canal. Amigo ejecutivo, ¿cuántas veces ha intentado aprender inglés con el método Los Anop del superaprendizaje de Zuloven? Usted hablará inglés en dos meses porque se aprende en estado alfa que es un estado psicológico especial. En Bulgaria, por ejemplo, un grupo de profesionales aprendió mil palabras en un día que es hasta 50 veces más rápido de lo normal. Los profesores son entrenados con técnicas de las casas matrices del exterior y usted es trabajado según su nivel de conocimientos. Las clases son en las oficinas de Zuloven, en las del cliente o en el interior del país. Recuerde, dos meses bastan para hablar inglés. Llame a Zuloven en Caracas, 951-0784-951-5698 o en Puerto Ordaz, 086-228750. Seguimos con el doctor David Morales Bello, presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado, también miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara del Senado y dejábamos un tema con precedencia antes de irnos a comerciales, el tema de los asensos militares, doctor, que está generando alguna controversia allá. Sí, estamos trabajando a tiempo completo en la Comisión Permanente de Defensa del Senado precedida por el doctor Rinaldo Leandro Mora y de la cual formo parte y aquí salgo a continuar ese trabajo que mantendremos durante todo el día y durante toda la semana. en realidad en el examen que hemos hecho hasta ahora de los oficiales promovidos para ser ascendidos a generales de brigada, a controlmirantes, a coroneles, a capitanes de navío, hemos encontrado un término medio muy aceptable por elevado y por significativo de una escogencia bien hecha por parte de la jerarquía militar a los efectos de proponer al Congreso estos ascensos. De modo que la opinión que emito y pienso que es compartida por la totalidad de los miembros de la Comisión de Defensa del Senado es favorable a la presentación que ha hecho el Ministro de Defensa en representación del Presidente de la República y el alto mando militar de un cuadro para ascensos que se corresponde con la mayor exigibilidad que nosotros podamos hacer a los efectos de que la cúspide de la organización de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales responda a principios de mérito, de alto sentido de responsabilidad, de conceptos éticos y morales bien asimilados e incorporados a una actuación profesional en el campo castrense que es garantía de un mantenimiento de la institución en los niveles más altos. Ahora, no hay ascensos a generales de división, tenemos entendido de acuerdo a lo que se ha venido manejando a nivel de opinión pública, inclusive creo que hoy la prensa reseña algo con que se había desplazado de la lista de ascensos a algunos oficiales de la Armada Nacional. Ya comienzan las conjeturas como vengan las conjeturas. Por cierto que esto fue algo que ocurrió ayer y no fue a escondidas. En un periódico se publicó una información conforme a la cual se le atribuyó al Partido Social Cristiano Coppey estar objetando a ocho altos oficiales promovidos para ascenso y ayer mismo dirigentes importantes de ese partido expresaron anteoficiales que concurrieron a la Comisión de Defensa el mentis más profundo a esa información porque no es cierto que el Partido Social Cristiano Coppey esté presentando objeciones. Pero a la ligera... Ha participado en el interrogatorio que hemos hecho a estos oficiales y en ese interrogatorio hemos tomado parte todos los integrantes de la Comisión y cuando concurrió el Ministro de la Defensa que fue con quien iniciamos esta ronda de trabajo parlamentario se le preguntaron cómo debía ser una serie de cosas importantes en torno a algunos oficiales que habían sido presentados para ascenso pero como lo dijo ayer el Senador Felipe Montilla coordinador de la fracción de Coppey en el Senado ellos quedaron satisfechos con las respuestas dadas por el Ministro de la Defensa en torno a algunos oficiales que habían sido presentados para ascenso a generales de brigada o a contralmirantes de modo pues que pienso que hay mucho de especulación en estas informaciones y el punto referente a la no promoción de generales de brigada para ascenderlos a generales de división y de contralmirantes para ascenderlos a vicealmirantes obedece no solo a una política militar acertada del Presidente de la República Carlos Andrés Pérez sino también a un criterio que todos los oficiales que hemos examinado han defendido con mucha racionalidad y que nosotros consideramos aplicable desde el punto de vista de la opinión política que nos hemos formado al estudiar toda la documentación bastante amplia por cierto eso significa que la selección va a ser en esta oportunidad quizá mucho más rigurosa que en un pasado reciente lo ha sido yo creo que esta vez ha sido sumamente rigurosa si porque se acusó que en el pasado hubo algunas digamos hubo una masificación de generales en fin como lo dijo el general Luis Ramón Contreras Laguado cuando lo entrevistamos a él la organización de las fuerzas armadas nacionales se grafica a manera de una gran pirámide en la cual la base debe ser muy amplia y la cúspide lo más angular posible entonces con ascensos múltiples en los últimos años esa pirámide fue tomando grosor superior y él dijo que se le parecía a un cilindro ahí está la expresión muy clara de la situación entonces hay que tomar medidas para que ese cilindro le ceda paso a la formación piramidal que es como debe concebirse la organización de las fuerzas armadas y como funciona en todos los países del mundo acá nosotros tenemos una oficialidad de 6.820 personas en las fuerzas armadas nacionales y esa oficialidad de 6.820 tiene en generales de división 59 incluidos los vicealmirantes y en generales de brigada y contraalmirantes 189 por supuesto esto es excesivo y es lo que hace entonces como decía el general contra el aguado que la cúspide de la pirámide tome un grosor que debe corregirse si a eso sumamos 1.082 coroneles y capitanes de navío extendidos en la armada y en las otras tres fuerzas vemos que hay entonces una especie de inclinación a continuar aumentando esa ese grosor de la cúspide piramidal y entonces la política que esta vez adopta el presidente Pérez con la aceptación racional de la alta oficialidad de las fuerzas es que la corrección o el correctivo tiene que partir de la no promoción esta vez de generales de brigada generales de división y de contraalmirantes a vicealmirantes porque incluso ha sido tan excesiva la promoción antes que en este momento la armada y la aviación tienen generales de división y la guardia nacional también ocupando posiciones de generales de brigada y de acuerdo con la ley los ascensos deben promoverse en razón de los cargos que haya vacantes para estos oficiales que van a ser promovidos al grado inmediatamente superior pero porque se distorsionó la estructura piramidal que es tradicional dentro de las fuerzas armadas de otros países y por supuesto históricamente para Venezuela era así también pero en los últimos años al parecer pues cambió el modelo porque el sistema de ascenso ha venido dejando de ser riguroso en los últimos años y entonces al dejar de ser riguroso en razón de que la calificación también ha dejado de ser rigurosa complaciente tal vez se ha venido complaciendo demasiado entonces nos encontramos con que los oficiales presentan cuadros de calificación con milésimas de diferencia y un oficial que tenga 98 puntos de promedio posiblemente no es candidato para ascender porque hay otros que tienen 99 y 99.1 y 99.2 .3 4 5 6 7 8 9 y 100 también entonces esta complacencia de calificaciones ha venido fomentando un ascenso continuo que va a represarse en los altos cuadros entonces si estos 1.082 coroneles que existen en la actualidad llegan a presentar cuadros de calificación y de méritos suficientes para el ascenso y el ascenso se produce sin someterlos al filtro de los cargos vacantes vamos a tener entonces una sobresaturación de generales que no solamente no son asimilables tolerables digeribles por las fuerzas mismas sino que encontrarían totalmente el principio ese de la organización piramidal que es indispensable para mantener homogeneidad en el mando de las fuerzas armadas esta es una tesis que tiene plena aceptación y que además se compadece con la necesidad de aplicar correctivos en razón de la laxitud con la cual se vino aumentando el número de oficiales generales en nuestras fuerzas armadas con lo cual se ha ido como proletarizando demasiado una jerarquía militar que se debe preservar en base al rigor en cuanto al ascenso y en el entendido de que no todos cuantos presentan aspiración y hasta méritos para ascender pueden ser ascendidos porque la ley también pone otros parámetros y en este caso la ley que es sabia lo que trata es de evitar que comiencen a pulgar los grados y que esto vaya a constituir como decía el senador Aristides Boyón una jerarquización de los cargos y una disminución de los grados se jerarquiza el cargo cuando estando previsto para un contralmirante o un general de brigada es desempeñado por un vicealmirante o un general de división pero al mismo tiempo que se jerarquiza el cargo se disminuye el grado por cuanto esa no es la colocación jerárquica en la cual debe colocarse ese grado a los efectos del funcionamiento de la institución militar bueno doctor se nos acabó el tiempo pero siempre es agradable conversar estos temas con usted le renovamos la invitación para una próxima oportunidad para que nos acompañe en lo de hoy y nosotros cumplimos compromisos comerciales y regresaremos con José Rafael Bermúdez miembro de la directiva de la cámara de industriales de Caracas bien yo quiero finalizar expresando mis felicitaciones tanto para el presidente de la república como para el ministro de la defensa y el alto mando militar por la presentación que han hecho del cuadro de oficiales a ser ascendidos porque en criterio de la comisión de defensa del senado y en razón de los exámenes que hemos realizado hasta este momento esos oficiales presentados ante la comisión tienen un alto nivel de preparación y representan lo más deseable en el seno de nuestras fuerzas armadas felicitaciones para ellos también y deben ser felicitados bueno compromisos comerciales y enseguida regresaremos por favor